Si tú me quieres, ven a mí Un cariño no termina así Esta noche no sientes la brisa romántica Será la despedida, yo no querría Tu corazón no existe ya Deja brillando esta noche la luz Porque hoy el amor ya no deja dormir Ay, qué soledad Noche, noche, noche mía Esta luna no la quiero Yo sé que esta noche me muero de pena En mi soledad Si tú me quieres, ven a mí Un cariño no termina así Esta noche no sientes la brisa romántica Ay, qué luna traidora No me dejas dormir Noche, noche, noche mía Si tú me quieres, ven a mí Un cariño no termina así Esta noche no sientes la brisa romántica No me dejas dormir No me dejas dormir No me dejas pensar No me dejas pensar En ningún otro amor Si tú me quieres, ven a mí No me dejas dormir 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 Gracias.